Aca la parte, sacala, paralela, de vuelta abajo, eso, animal, dale, vení, 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 eso, metete abajo, dale, 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 bien, bien, dale, son cinco más, ¿no? Dale, dale, ejercen, dale, sacá, 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 vamos, 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 la cuarta, dale, dale, ves, dale, 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 se queda la última, dale, 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 no ramos ninguna, dale, después alcanzamos, la última hocha, dale, muy loco, abajo, dale, sacala, bien.